Pásenle, pásenle, pásenle ¡Los de quinientos, los de quinientos! ¡Mordida! 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 Vamos a pasar la mesa en medio entonces Má, mi mochila ¡Mordida! ¡Pá donde, pá donde! ¡Madre! ¡Madre! ¡Má! ¡Mi mochila! ¡Mordida! 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 ¡Póngale! ¡Ya, ya, ya! ¡Mordida! 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 ¡M pendant la semana! ¡Mordida! No muerdas de todos Ya no muerdas si no hay mañanitas Ya pasaron Estas son las mañanitas Que trabamos de David Los monedas de Santo Que les trabamos a Kickstarter ¡No! ¡No! No, no, no ¡Aaaa! Solo un poco de tierra, todo vicino, todo vicino ¡Señor! ¡Vamos a llorar! En el video yo vi ciertas hermanas que quisieron vengarse del hermano mayor. Ahorita les voy a enseñar los videos, tia. A Jacky. Pobre Jacky. Jacky, nada más que yo sé, salvó. Ahora ya deja de pasar y sigamos con la piñata. Ya, ya, ya. Eso era un salvajismo, vaya. Era canibalismo. No, salvajismo. ¡Ya deja! ¡Déjala! ¡Pum, tranquilo! Ya, no le colguen, no le colguen así, ya. Pues si le hicieron mierda, a mí. Es que querrá. Ya que quiere salvar. Ya déjela así, nación, pobrecito. Dile. No te quieras pasar de vergo, Lice. Bueno, quiten la mesa otra vez. A ver, quinceñero, quinceñero. No ha mordido el pastel, eh. ¡Que lo muerto, no ha mordido! ¡Que lo muerto! Me metieron en la mano. ¿Cómo la metiste? ¡No, lo metiste! No, te lo metiste, no. No, no, en tu loc texto no tule la métiste. Mordedas, checho, ya, mordedos. Vamos alas, memes. ¡Memes! F博ir radiodito. ¡Sepoca el miedo! No lo han mordido todavía